Finalmente, los pilotos consiguieron estabilizarse a una altitud más segura, aunque ahora se enfrentaban a un aluvión de problemas. El más inmediato era la desintegración del motor número 3 más próximo a la explosión. ¿No hay ninguna señal de fuego? No tengo ninguna señal. Bien, hemos perdido el número 3. Vamos a apagarlo. Sí, de acuerdo. Listo para la comprobación del apagado del número 3. Vale, el número 3. Antes de que apagues el número 3, se apagó el generador. Parece bien intentarlo ahora. Bueno, por lo menos ya no hay vibraciones. Bombas principales de propulsión encendidas. Centro, aquí United 811. Necesitamos que preparen los equipos. Por favor, notifiquen a la compañía. Tenemos un problema de control. Hala de cola, válvulas izquierda y derecha conectadas. Empieza a tirar el combustible. Lo estoy tirando. Una de las azafatas había resultado herida grave por los restos del avión. Cuando Laura Brendlinger acudió en su ayuda, fue cuando se dio cuenta de la gravedad de la situación. Mientras la estaba sujetando en mis brazos, miré hacia arriba. Y fue cuando vi por primera vez un agujero enorme en el lateral del avión. Faltaban asientos. E inmediatamente comprendí que habíamos perdido algunos pasajeros. En la descompresión, habían salido despedidas cinco filas de asientos matando a nueve pasajeros. En la cabina de mando, su tripulación había cambiado el rumbo de vuelta a Honolulu. Pero quedaban aún 128 kilómetros. Y todavía los problemas no habían acabado. Tenemos un grave problema de control aquí. Casi voy solo con el timón de cola. ¿Estás vaciando rápidamente? Lo estoy vaciando todo. ¿Tenemos algún problema en el motor número 4? Sí. Los restos de la explosión habían dañado también al motor número 4. Si llegara a fallar completamente, las consecuencias serían muy graves. Si solo hay dos motores y pesas más de 300 toneladas, entonces tienes un problema porque con ese peso no puedes mantenerte en el aire con nada más que dos motores. Por fuerza tienes que caer. ¿Puedes mantenerte a 240? Apenas. Estamos perdiendo altura. Lo sé. Centro, aquí United 811 pesado. ¿Tiene nuestra posición? Sí, señor. Las tengo en el radar. De acuerdo. Hemos perdido el motor número 3 y el número 4 pierde potencia. Ahora mismo no podemos mantener la altitud. Estamos arrojando el combustible. Recibido 811. Ahora se encuentran a 96 kilómetros al sur de Honolulu. Recibido. Todavía sigo sin poder hablar con nadie. ¿Quieres que vaya abajo y eche un vistazo? Sí, ve a ver qué está pasando allá abajo. Creo que hemos perdido un compresor. Nada. No consigo mantener la altura. Vamos a tener que utilizar la potencia de despegue. Lo que necesite, capitán. Aunque el motor número 4 estaba fallando, los pilotos lo utilizaron junto a los restantes motores a toda potencia. Algo que no pueden hacer durante más de dos minutos. Pero la tierra más cercana se encontraba a 15 minutos. Miré por la ventana de la derecha y vi llamas. Unas llamas enormes. Y sé lo que significa que salgan llamas de un motor nada bueno. Los pilotos aún no sabían que el motor número 4 estaba hirviendo. Vamos a 250 nudos ahora. Eso está bien. 7000. Ahora está retumbando más. Vigila la dirección. Tenemos que ir directos a Honolulu. Voy a acercarme un momento abajo a ver qué demonios está pasando. Sí, ve abajo a ver lo que ocurre. Cuando vi al ingeniero de vuelo bajando por la escalera sentí un gran alivio. Pensé, Dios mío, están vivos. Verle fue un enorme desahogo, pero cuando veo el agujero se quedó más pálido que un fantasma. Entonces le grité, por Dios, bájanos a tierra, por favor. Tenemos un incendio ahí fuera. Ya, hay fuego en el número 4. Sigue el procedimiento. Apaga el motor. No vamos a poder mantener esta altitud con dos motores. Tenemos un fuego en el lado derecho. Ahora volamos con dos motores. Hemos perdido todo el lateral. Desde la parte derecha de atrás hasta... Está todo al descubierto. Solo se ve el aire. ¿Cómo dices? Parece una bomba. ¿El fuselaje? Sí, el fuselaje. Está al descubierto. Bien, parece que ha estallado una bomba en el lado derecho. Hemos perdido todo el lateral derecho. Sí, desde la parte derecha de atrás. Alguien... Posiblemente hayamos perdido a alguien. No lo sé. Sabía que habíamos perdido a algunas personas. No sabía cuántas. De hecho, hasta el día siguiente no supe cuántas habíamos perdido. Pero ser el capitán de un avión y perder a alguno de tus pasajeros es algo terrible. Lee Campbell, que volvía a casa desde Nueva Zelanda, estaba sentado en la fila 8, justo delante de la compuerta de carga. Me desperté sobresaltada, porque había visto a Lee sonriendo al lado de la cama, con una chaqueta gris en el brazo. Por supuesto, cuando me desperté, ya no estaba ahí. Pero a la mañana siguiente, cuando nos despertamos, le dije a Kevin que había tenido un sueño muy extraño durante la noche y que había sido muy real. Era como si Lee estuviera ahí. Entonces, cuando encendimos la radio, lo primero que dijeron en las noticias fue que había habido un problema con el avión de United. Entonces supe que era el avión de Lee y se me quedó la sangre helada. Desde ese mismo momento supe que había muerto. Centro, ¿me recibe? Parece que ha estallado una bomba o algo así. Se ha desprendido una gran parte del fuselaje en la parte derecha del avión. Yo no iría más rápido de lo debido por ese agujero. Es decir, yo no iría más de 250 nudos. Ese agujero es muy grande. ¿A qué velocidad mínima podemos ir? Yo no iría a menos de 240. Sí. No sé si vamos a conseguirlo. No pensábamos que fuéramos a llegar. Así que nos preparamos para hacer un amenizaje de emergencia. Creíamos que iba a ser inevitable. En la cabina, la tripulación se preparaba para lo peor. Me levanté del asiento plegable y utilicé lo que me habían enseñado para dar instrucciones. A la tripulación. Teníamos que prepararnos para un amenizaje. Pensé que tendríamos que amenizar. Nos pusimos a coger corriendo los chalecos salvavidas. Y recuerdo que pensé, no sé si esto servirá de algo, porque cuando choquemos con el agua me imagino que el avión se hará pedazos. Sabía que si chocábamos contra el agua sería más o menos lo mismo que chocar contra el suelo. Y que habría pocos, si es que algún superviviente. Así que me puse a pensar en las cosas que más me imputaban y en ese momento de mi vida era mi hijo. Pensando ya en que iban a morir, un pasajero hizo estas fotografías con la esperanza de que las encontraran entre los restos y proporcionaran pistas sobre la razón del accidente. Durante los siguientes 15 minutos, el avión fue perdiendo altura hasta que a 1200 metros se les apareció el primer rayo de esperanza. Pasado no sé cuánto tiempo, recuerdo que uno de los pasajeros comenzó a señalar a una de las ventanas del lado derecho. Y todos, cada uno desde su sitio, empezamos a mirar hacia esa ventanita. Y conseguimos vislumbrar un punto de luz. Luego otro. Y otro. Y un poco después ya podíamos divisar la costa. Bien, ya se ven algunas luces. De acuerdo. Vale, estamos en cuatro. A 34 kilómetros. Vamos bien. Pero el peligro aún no había pasado. En el aeropuerto de Honolulu se declaró estado de emergencia. Todos los demás aviones fueron desviados y los servicios de rescate se prepararon para el aterrizaje forzoso de un avión de pasajeros completamente cargado. ¿Puedes darme alguna velocidad? 150 va a ser la del motor 2. Y 160. United 811. ¿Necesitas saber el número de personas a bordo? Sí, personas a bordo. 160 es el mínimo. United 811 en espera. No sé cuántas personas hay a bordo. 200 y... No tengo los papeles aquí delante. Ahora estamos demasiado ocupados. Hay 200 y pico. De acuerdo. A seis minutos del aeropuerto, los pilotos tenían que ralentizar el pesado avión para el aterrizaje. Pero no se sabía el efecto que esto tendría. Y... 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 Gracias.